Y ahora, para presentar nuestra nueva y fantástica hamburguesa, la que tiene salsa, aquí está cayendo en un paracaídas... ¡Crosty el payaso! ¡Crosty el payaso! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Es el ladrón de hamburguesas! ¡Se roba las hamburguesas! ¡Maldita ropa! ¡Ya detengo! ¡Toma! ¡No! ¡Es parte del número! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suéltanme! Fue Crosty el payaso, niños. ¿Quieren hacerme el favor de llamar a mi médico?